¡Llevando nuestra música a todos los corazones del Perú! ¡Estrellita, la encantadora! ¡Gracias a Carisma Producciones! ¡Gracias! ¡Gracias a Carisma Producciones! 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 Ay, vida, vida, pero qué triste es estar solo en esta vida Sin madre, sin padre, solo con mi soledad Ay, ay, ay Salud Florentino Arotaipe Siempre por alquinar ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Con ganas! ¡Bien bailadito, bien bailadito! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Así, así! ¡Con ganas, con ganas! ¡Échame! ¡Échame! ¡Tocan los monumentos del escenario! ¡Unita más! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós, linda! ¡Una vueltecita! ¡Vicky Will Cachera! ¡Viva! 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 Gracias.